les traigo una receta que le va a gustar a mí en lo personal me encanta hacer son unas únicas y deliciosas bolitas de arroz si del arroz que nos queda frío en el refrigerador vamos a comenzar bueno como pueden ver aquí tengo ya cuatro tazas de arroz este arroz es de antier lo hice y estaba en la refri y me di cuatro tazas también tengo aquí pimiento anaranjado pimiento verde y tengo cebollín de esos cebollines delgaditos que lo vamos para asar también voy a estar utilizando ajo voy a estar utilizando ajo granulado en polvo ajo seco a nuestro gusto y también le voy a poner un poco de pimienta molida o también lo pueden sazonar ustedes como ustedes quieran sazonarlo con las especias que ustedes les guste voy a agregarle un poquitito de consomé de pollo también le voy a agregar un poquitito de salsa de soya si ustedes lo prefieren si no no le van a poner como pueden ver ya está aquí vamos a revolverlo pero no hay mejor forma de revolver este arroz para que quede bien pegadito que revolverlo con nuestras manos yo tengo mis manos bien limpiecita y lo voy a revolver apretándolo un poquito para que se una bien y las bolitas pueden quedar bien bien pegaditas nuestro arroz está bien revueltito está bien pegajosito con las manos bien limpiecita y remojadas para que nuestro arroz no nos vaya a quedar pegado en las manos tenemos que ponernos agüita o también puede usar aceite vamos a agarrar una cantidad dependiendo la cantidad que nosotros del tamaño que nosotros querramos que sean nuestra bolita ustedes pueden ver el arroz ya está bien bien pegajosito miren como como esta es una prueba de como ustedes pueden ver que el arroz está listo para hacer esa bolita después que yo ya más o menos he calculado la medida que yo quiero mis bolitas recordemos que le vamos a poner quesito también yo tengo queso aquí mozarella desde que ya viene rallado lo amasé como para hacer pupusas y voy a hacerlo de esta forma voy a hacer como así miren un pedacito de queso si ustedes compran en cual en marquetita el queso del que no viene rallado pueden cortar también los cuadritos es súper más fácil pero yo sólo tenía así así que vamos a saber también que la bolita de arroz nos va a quedar un poco más grandecita porque le vamos a poner el queso pero aquí vamos a depender de cómo nosotros querramos que nuestra bolita quede de arroz miren vamos a ponerle ahí el quesito y vamos a cerrarla muy cuidadosamente de esta forma para obtener una bolita perfecta bien bien pegaditas y que no se nos vayan a estar desbaratando a la hora de meterlas al aceite caliente las apretamos bien miren miren qué bolita más bonita y pegadita nos va a quedar miren miren qué bonita no se le ve el queso no se le ve nada está bien selladito el queso y voy a irlas colocando de esta forma me voy a volver a mojar la mano para hacer otro salieron 12 miren bien bien bonitas están bien pegadita y vamos a hacer el siguiente proceso que será un empanizado tengo harina todo uso o harina de la que tengan puede ser fuerte puede ser semi fuerte suave no importa cual sea esta es de todo uso tengo dos huevos batidos bien batiditos empanizador o miga de pan también pueden hacerla con cereal de ese cornflakes bien este molido y queda un empanizado muy bonito vamos a primero ponerlas en harina luego las vamos a pasar rodando que se unten bien de huevo ya que están juntadas de huevo vamos a pasarlas al pan vamos a ayudar con esta mano que está seca que no la hemos metido al huevo de esta forma y vamos a presionarlas para que nos queden bien bien empanizadas ya que están bien empanizadas miren qué bonitas voy a ir colocando en este depósito que está completamente seco y limpio y voy a ir haciendo lo mismo con las demás bueno mis corazones miren cómo quedaron ya las bolitas bien empanizadas así que ahora nos vamos a ir al siguiente paso que es freír estas delicias mis corazones ya tengo listo una cacerola con aceite a fuego mínimo lo he calentado el aceite está perfecto no está haciendo humo y vamos a probar si vemos que el empanizado se quema inmediatamente vamos a sacar la cacerola vamos a dejar que se enfríe un poco y lo vamos a usar hasta después para que nos queden muy bonitas un color bronceadito así que vamos adentro miren el aceite está perfecto vieron que no hizo el gran humo no hizo el montón de burbujas grandes está muy bonito para que nuestro empanizado nos quede bien doradito y que también la parte de adentro el quesito quede bien así estiradito bien chiclosito si está en el salvador puede usar quesillo yo me estoy haciendo ayudando con esta cuchara porque no quiero quemarme así que con mucho mucho cuidado lo tengo a fuego mínimo y ahorita que la que ponga cuatro bolitas aquí voy a subirle a fuego medio porque cada bolita que estamos poniendo como que el aceite lo va enfriando un poquito y no queremos que nuestro aceite se nos enfríe del todo recordemos también tener listo aquí ya un plato donde las vamos a ir colocando para que no se nos vayan a quemar en lo que andamos buscando el plato también recordarles que estas bolitas las pueden rellenar con jamón les pueden poner un relleno de atún un relleno de pollo un relleno de carne molida bien preparadita de cualquier forma las podemos rellenar y desgustar deliciosas así que vamos a freír así con este fueguito ahorita la voy a subir a medio para que se me vayan dorando así siempre lentamente bueno mis corazones miren como están ya las bolitas están dorando bien bonitas lo tengo a fuego medio le subí cuando ya las puse todas las puse a fuego medio y se han tardado cuatro minutos de cuatro a cinco minutos se le van a tardar con este fuego así que para que usted más o menos vaya calculando cuánto tiempo es que van a estar estas bolitas pero miren bolitas perfectas bien hechitas nada que se ha salido el queso el queso se está gratinando bien bonito adentro se está fundiendo bueno también quiero decirles que dejé una bolita sin empanizar recordemos que está bien bien apretadita y también enseñarles que se pueden hacer si usted no las quiere empanizada sin empanizar con mucho cuidado el aceite lo tengo a fuego medio la bolita de arroz sin empanizar ya está lista miren si ustedes no las quieren empanizadas pueden hacerlas bueno mis amores miren las bolitas han quedado bien bonita bien perfecta así que yo quiero que ustedes vean cómo han quedado de adentro miren miren ve con su quesito bien bien fundido bien estiradito miren qué delicioso nos va a quedar nada que se nos salió el quesito quedó perfecta la bolita suavecita y tostadita por fuera qué sabor más rico así que si ustedes no hayan que hacer con ese arroz frío hagan bolitas yo les doy gracias por haber estado conmigo en este video bye solecitos